última semana de liga muy buenas tardes a todos una semana, lleva aquí ya un poquito más el nuevo director general del Coral Club de Fútbol Antonio Fernández Monterrubio y hemos dado tiempo para un poco hablar de él de su recorrido en esta semana aunque sinceramente decisiones como ya adelantamos el pasado lunes no se han tomado muchas Rafa, ¿cómo ves tú la perspectiva de esperar a que acabe el partido contra el Badajoz para ejecutar decisiones? Sí, bueno por una parte hasta cierto punto lógico que un hombre que llega ahora de nueva pues aterrice, tiene un tiempo y quiere conocer bien los entresijos del club pero aquí siempre tenemos mucha prisa, que se tomen decisiones con qué tal es cierto que el tiempo apremia y hay clubes que al final te pueden tomar delantera en cosas y hay que tomar decisiones pero hasta cierto punto es normal que a ese tome unos momentos unos días para ver cómo quiere organizar el club ahora mismo la gran decisión es qué pasa con la dirección deportiva la sensación es que puede haber una continuidad ahí y que el trabajo que se viene haciendo pues bueno se siga empleando pero claro quizás eso choca con la sensación y la valoración de la afición que culpa en buena parte a Juanito de gran responsable de lo que ha pasado entonces claro quizás sería empezar el proyecto un poco quizás quien sabe tortido en cuanto a la primera sensación por así que ahora ampliaremos pero a mí no me dio gusto puedo decir que no me dio gusto Antonio Fernández Montorubio parece un hombre en general serio no avanzó muchas cosas pero claro que en realidad donde tiene que tomar la decisión y donde tiene que hablar ahora mismo es dentro y transmitir a ver qué idea tiene el del club resumiendo un poco ese encuentro que tuvo con los medios de comunicación no dijo ni sí ni no sino todo lo contrario la verdad que fue bastante escéptico la impresión que me dio a mí es que no va a estar en boga no va a ser un director general o un CEO como Javier González Calvo más accesible que continuamente está en actos públicos o atendiendo a los medios yo creo que va a tener un segundo plano va a estar más en lo privado no se va a dejar ver tanto y que no le van a dar prenda de tomar decisiones y sobre todo este retraso llamémoslo de alguna manera en la toma de decisiones porque él quiere comprobar por sí mismo digamos los distintos departamentos no solo hacerlo de oída porque de oída habrá tenido mucha mucha información tanto del deportivo que es el que más le interesa al aficionado como yo no sé por ejemplo del departamento de marketing el de comunicación o el de cualquier tipo de los empleados como funcionan en las tiendas en definitiva yo creo que por por mojarnos que evidentemente corremos el ritmo de equivocarnos cada día que pasa sin tomar decisión en la dirección deportiva yo me inclino porque es más posible la continuidad de de Juan Gutiérrez y de Raúl Cámara para mí ya sería una sorpresa que no siguieran o es lo que yo pienso ¿vale? también por ejemplo hoy se ha conocido oficialmente que Loren el antiguo delantero de la Real Sociedad ya es el director deportivo del Málaga es decir el Málaga estaba tenía dos en la baraja que era Loren y Recio que se ha apuntado también para el Córdoba el que ascendió al Real Mallorca de segunda división A de segunda división B a primera por lo cual está libre pero bueno habrá que ver yo ya te digo para mí ya sería una sorpresa que Juanito no siguiera ¿vale? yo sé que esto al cordobesismo le quema mucho porque piensan que es más de lo mismo pero también hay que verlo por el lado la versión positiva que es dar continuidad al proyecto es decir el Córdoba toma un rumbo diferente porque hay una dirección general distinta pero el proyecto deportivo que para mí es lo importante aparte de lo económico lo económico el que más le interesa son a los señores de Bahrein y de Infinity el deportivo tiene que tener una continuidad porque si no nunca vamos a llegar nada es la pregunta mía que tanto ha dado juego de en 50 años el Córdoba lleva solo uno en primera que muchos también lo quiero decir que ha habido muchos comentarios en YouTube que nos han querido corregir no hombre el Córdoba está nueve años en primera ya lo sabemos que el Córdoba está nueve años en primera quisimos decir que en los últimos 50 solo había estado uno en primera y eso es muy triste entonces resumiendo la gente le puede gustar más o menos Juanito y sus decisiones pero por lo menos tendría coherencia la continuidad evidentemente si ya no funciona en el quinto año se podría decir que en la quinta temporada pues ya sí habría que buscar un cambio porque la realidad es la que hay en tres años y ocho meses de Infinity hay más fracasos que aciertos tras el primer fracaso que se puede considerar aunque tengan la excusa del COVID digamos que se confirmó ese fracaso con el descenso a segunda red la cabeza cortada fue la de Miguel Valenzuela luego se asciende como un y se vende como un gran éxito en el que cada vez tenemos claro todos que no fue tanto no fue tanto el éxito sino que era una obligación y ahora viene otro fracaso yo creo que ahora viene el momento de la verdad aunque ojo como siempre dicen que los balances hay que dejarlos para cuando acabe la temporada la semana que viene lo haremos aún más pero ya hay que decir que no solo hay un fracaso de esta temporada sino que sobre todo se pierde una grandísima oportunidad de verte puesto en valor jugando un playoff en vez de lo que eras capaz ¿no? por ejemplo he tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con Paco Gemer y es que cuando el Coro juega en Coruña le llevaba 15 puntos de ventaja al Deportivo de la Coruña así que esto es una barbaridad en la primera vuelta y la caída ha sido morrocotuda porque tú puedes tener un socavó una mala racha como le pasa al Racing de Ferrol pero el Racing de Ferrol se recompone con lecciones graves también podemos decir nosotros que tuvimos la de Google y bueno y ahí está yo creo que el Racing de Ferrol es el que va a ascender directamente pero bueno todo se andará sí yo creo que que la sensación de esta temporada final es muy mala yo también escribía hoy que quizás va a haber una herida que va a ser difícil que se cierren porque es la herida de la desconfianza o sea ya esa temporada se nos va a quedar a todos en el recuerdo en el imaginario colectivo diciendo bueno ¿te acuerdas lo que pasó en la temporada? entonces cada vez que el Coro va a estar bien va a estar bueno va bien pero fíjate lo que pasó cada vez eso va a ser incluso un ejemplo para el fútbol español entonces yo también me imagino al Tudelano hablando de bueno va muy bien pero fíjate lo que pasó en Córdoba que también va a ascender es un ejemplo de que las notas se ponen al final de curso y que al final crees que está siendo una gran temporada pero al final unionistas ha hecho mejor temporada que tú porque va a jugar la Copa del Rey ha acabado ha salido de descenso ha acabado bien en positivo y al final pues va a ser todo en positivo para la siguiente campaña aquí y era una frase también que decía Montedubio no es parte de cero parte de menos cinco porque has perdido apoyo ovular seguro o sea hay una rémora importante claro en ese sentido empezar con la misma dirección deportiva pues claro pues se tiene que volver a ganar la confianza lo consiguió el año pasado el curso pasado pero es complicada la situación en la que queda yo no descarto que pueda haber alguna alguna novedad ahí ¿cómo se venda? no lo sé no sé si a un director general deportivo que esté por encima y que sea una impésima invitación a marcharse como ya pasó con Infiniti cuando estaba Alfonso Serrano Alfonso Serrano poco más lo que parecía que aquí había hecho el ridículo y fíjate después donde está el Albacete ¿no? o sea que que la situación aquí parece que con mucha facilidad se ponen esas etiquetas y tal y después en otros casos pues parece que no tanto ¿no? entonces bueno vamos a ver qué pasa yo creo que evidentemente más allá de la semana que viene no deberían empezar a tardar esas decisiones aunque Montedubio habló de que bueno mínimo no se va a dejar este partido también el tema de la espera que parece que no pero que un poco ralentiza todo y hay una semana diferente aquí pero luego la semana que viene ya hay que empezar si hay una continuidad pues bueno ratificarlo en sus puestos y que se empiecen a tomar decisiones ¿no? es verdad que en este caso hay una ayuda que es que hay 16 jugadores que acaban contratos o sea que solo un pequeño bloque permanece solamente ni siquiera todos los que estén con contratos se van a quedar o sea que hay margen de maniobra para hacer un proyecto más al gusto de lo que haya que hacer ¿no? pero claro es verdad que al final Montedubio no va a fichar a los jugadores podrán marcar unas consignas una forma de hacer las cosas como tú dices en lo deportivo y en todos los ámbitos pero al final entonces los jugadores los van a seguir fichando Juanito ¿no? entonces bueno vamos a ver eso como sale ¿no? porque la verdad creo que esta temporada todo el mundo mucha gran parte de los jugadores del Córdoba entradores etcétera quedan muy marcados en el caso de Manuel Mosquera que se puede ir aquí sin ganar ni un solo partido la verdad que no va a ganar hay casos ¿no? me acuerdo de Juan Merino etcétera ¿no? pero lo normal es que se vaya sin ganar ni un partido ¿no? eso también hay una mancha en el currículum ¿no? entonces en fin que yo creo que es una temporada de la que va a costar recomponerse bueno la semana que viene está claro que tiene que llegar la confirmación o el nombramiento de los nuevos directos deportivos para echar adelante el equipo porque lo primero es echar al entrenador ya hemos dicho por activa pasiva los tres candidatos de Juanito ojo de Juanito de otro posible directo deportivo no sé cuáles serían sí que digo sí que digo una cosa por lo menos en mi opinión los tres entrenadores sobre todo Alberto González y José Juan Romero me parecen un perfil bueno para el equipo Pedro Munitis tengo mi duda es el que más nombre tiene el que más caché pero tampoco que haya hecho mucho en el fútbol como entrenador como futbolista sí pero como jugador como entrenador solo fue campeón con el Racing Centennial y no lo pudo ascender el año pasado estuvo en el sábado no jugó el playoff y bueno no sé no sé yo si sería el más conveniente que es el que quería Juanito en primer orden cuando cuando se destituya Germán Crespo en definitiva la semana que viene sabremos más pero nosotros sí que estaremos el sábado en el Arcángel me da a mí que va a haber más pacientes que cordobesistas casi dos mil y que se van a notar en la feria y bueno vamos a ver un poco este partido extraño qué continuidad tiene con respecto al anterior que hubo cinco mil de vosotros aquí y hombre y el ambiente no fue nada nada agradable ni para el espectador ni para ni para los jugadores sobre todo seguro que reprimendas volveremos a ver pero en fin que el sábado lo contaremos desde el Arcángel y con el bullicio de la feria de fondo en su último día y si bueno si de aquí al sábado ocurre algo cosa que dudo pues también la tendréis con los deportes por anticipado hasta entonces a disfrutar de los últimos días de feria adiós